Ok, chicos, buenos días. Vamos a hacer la recuperación de las evaluaciones que dimos la semana anterior. Así es que, por favor, le voy a tomar lista, voy a tomar la asistencia, mientras usted debe estar calentando, ¿sí? Calentando, debe calentar para poder dar la recuperación. Atiéndame a la lista, por favor. ¿Sí? En un segundo, vamos acá con mis compañeros de séptimo. Estamos en otro grado. Espero que haya presentado los deberes, ¿sí? Y si es que no ha presentado, por favor, preséntelos, Auric. Séptimo B. ¿Quién me escribió? Los videos están subidos ya hasta la semana pasada, me imagino. Vamos a ver este. Hoy día es 26. La clase, la segunda hora. Recuperaciones. Ok. Listo, ¿me atiende a la lista, por favor? Recuerde, yo digo su apellido, usted me responde con su nombre. Astudillo. Sebastián. Barahona. Antony. Barrera. Cadena. Peba. Cañar. Jung. Castillo. Castillo. Chamorro. Dono. Chas y Luisa. Chas y Luisa. ¿Estás? La cámara sé que no te vale, pero el micrófono sí vale. Martín. Parinango. Sebastián. Guzmán. Isa. Diana. León. Martín. López. María José. López. María José. Pavón. Maite. Ramírez. Araceli. Ramos. Yocelyn. Tatama. Kate. Sigüencia. Maite. Solórzano. Mateo. Suquilanda. No está Mateo. Suquilanda. Sí está. Listo. Tipan Luisa. Nicole. Tutillo. Mateo. Vaca. Dana. Valencia. Salomé. Vela. Mateo. Vinuesa. Matías. Llanes. Justin. Ok. Listo. Me da un segundo. A repasar, por favor. A repasar. A repasar. Empiezo la evaluación y la recuperación. Ok. Voy aquí. Listo. Sebas. Te reviso. ¿Ya tienes listo? Caliente un chance, Cebitas. Vamos. Voy con Maite. Maite Pavón. Maite Pavón. A la una. A la una. Maite Pavón. A las dos. Maite Pavón. A las tres. Se queda con la misma. ¿Doménica Suquilanda? No te escucho, mamón. No te escucho, mamón. Escríbeme, no te escucho nada, mija. No te hace, no sé, parece que no valen tus audífonos, pero no te escucho nada. Y, Tutillo, Raúl. Profe, ¿me puede tomar, por favor? Se me fue el internet. A ver. Maite Pavón, buenos días. A ver, Maite, dale. Pero veo solo tu mano. Ay, sí, ahí estás, ya. Ok. Ahí no hay rol. Maite, no estás metiendo la cabeza. Por eso no te sale. Mete la cabeza. ¿Yo? Maite, vamos a hacer algo. Escúchame. ¿Tienes una almohada por ahí? Tráete una almohada. Dos almohadas, de hecho. Tráete, tráete, rapidito. Ya, pon en el piso. No, pues, pero donde supuestamente cae tu cola, ahí tiene que estar la almohada. Donde cae tu cola. Al otro lado, mi amor. Más afuerita. Más afuerita, hacia donde estás tú, hacia donde estás tú, hacia donde estás tú. Eso, ahí, ahí, ahí. Exactamente, ya. Media vuelta. Media vuelta. Ahí haz el rol. Ok. Igualito, haz lo mismo. Uno, dos, tres. Ahora, dale. Ya. Ok. Eso te va a ayudar a que gires más rápido. Pero no te puedo ayudar a que te pares duro. Tienes que poner rectas tus rodillitas y pararte. Tienes hasta que acabe de tomar, hasta que te repases. Ok. Ya viste cómo te ayuda eso a girar, ¿verdad? Listo. Gracias, profesor. La repasa. Listo. Continúo con, ahora sí. Raúl, Tutillo, Mateo. Mateo. Aquí estoy, profe. Hágale. Te falta el rol atrás nomás, ¿no? A ver, te veo, te veo. Mateo. No te veo, compadre. O sea, no están apuntando a tu, al colchón. Párate. Pero párate, brother. Solo pon las manos y estira los brazos. Es lo único que te falta. Estirar los brazos y poner las manos. Porque si no pones las manos, se te va a hacer muy complicado. Dale. Párate. No te caigas. Verás, Mateo. Te vas a quedar con el tres solo por no pararte. Porque te echas ahí como fideíto, te desparramas. Te desparramas. Dale, vamos. Último chance. Porque ahí no hay rol atrás, Mateo. Último chance, Mateo. Ok, profe. Dale. Porfa, asistente de cámara. Un poquito más hacia la derecha. Eso. Más hacia abajo, porfa, porque no le veo. Tengo que verle abajo. Por lo que se para, tengo que verle. Exactamente. Gracias. Vamos. Párate. Párate. Esa es otra cosa. Ya, por lo menos subes al seis. No cumples el siete, pero ya es. Te mejora la nota. Te ayudan el prometido. Pues gracias, profe. Bueno. Te pasarás, porque si no, la vertical te va a costar más. Vamos. Vaca Dana. ¿Lista? Te veo, Danita. Te veo. Vale. Manos. Párate. Ya, haz lo mismo, pero más rápido. ¿Puede ser? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Va. Tres, dos, ahora. Las manos. Párate. Listo. Está mejorcito. Ya es de siete. Ya te paras por lo menos. Listo. Matías, vinuesa. Listo, compadre. A ver, recuperemos en los dos. Vamos. Te veo. Bueno, ya está bien ese rol adelante. Ya está bien. Vamos, rol atrás. Párate. Matías, si tú sigues doblando la cabeza, te vas a quedar con esa nota. Mete la cabeza. Hazte bolita. ¿Ok? No puede ir la cabeza de lados como que te estás doblando el pesco. Cuesito. Dale. Mete la cabeza. Mete, mete, mete. Ahí no hay rol, compadre. Tercer y último intento. Tercer y último intento. No. Es más, tú no. De acuerdo a eso, tienes menos nota. Ok. No ha habido el repaso correspondiente. Vamos. Maite, tu último chance. Profe, los días recuperamos. Aquí estoy. No, no. Perdón, Dana. Maite, si vuelve. Quita, Damián. Ya puedes retirarte, Dana. A ver. Maite, ¿estás comiendo tú en clases? Seguencia. Maite, ¿qué haces? ¿Qué haces, comadre? A usted ya le permití que salga porque dio la prueba. Pues si quiere, continúe. Ayude. Revisemos. Maite, te veo. Un, dos. Párate. No, pues lo mismo. Te vas a quedar con la misma nota. Ya puedes dar la vuelta, pero sigue sin pararte. Dale. Párate, párate, párate. Último chance. Si no te paras, charolas, comadre. No cumples el siete. Por lo menos llegas a seis. Te mejora en algo la nota, pero no más que eso. Sebastián. Farinango. Farinango. Farinango no está. No. Bueno. Vamos. Sebastián, cadena. A ver, dale, compadre. Una, dos, tres. Eso, eso. Párate, 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 párate. Bueno. Muy bien, Sebas. Segundo chance. Para que mejores esa nota. Vamos. Estira los bracitos. Una, dos, tres. Rótale. Eso, compadre. Bueno. Mejoró bastante. Si has repasado. Veo que has repasado. ¿Ya? Ok. Listo, mi brother. No te preocupes. Vamos aquí. Me falta. Barrera no está. Chasis Luisa. No puedo ver porque no tiene cámara. Suquilanda. ¿Ya está, Suquilanda? Y, ah, no. Vinuesa me falta. Ah, no. Vinuesa se quedó con esa nota. Chan, chan. Listo. Ok, chicos. Muy bien.